Chevrolet Colorado ZR2 Bison, una bestia 4x4 mucho más capaz que sus competidoras. La edición 2024 es la más extrema y capaz de la línea de esta pickup pues cuenta con suspensión ultimátic, rines preparados con bloqueo de talón y múltiples protecciones inferiores. La Chevrolet Colorado ZR2 en su edición Bison está de regreso, con la misma configuración ZR2 pero la edición de mejoras mecánicas que le dan una versatilidad extrema en modo 4x4. Las novedades para esta variante extrema se centran en cambios en la suspensión y en el agarre pickup Colorado ZR2, así como en protecciones adicionales de carrocería en caso de que se requiera para pasar sobre rocas. Estas mejoras técnicas para la variante Bison de la pickup incluyen amortiguadores de control rebote multimotic, mejorados y con alta resistencia, aumento de tallas de 33 a 35 pulgadas tipo todoterreno. Rines de 17 pulgadas con capacidad de bloqueo de talón que le permite escalar en rocas, guardabarros y búmperes resistentes para tareas de cabrestante de la firma American Expedition Vehicles que es la misma que provee los rines. Por último cinco placas protectores de acero al boro que protegen la parte inferior de la pickup que son dos más que las que trae la Colorado ZR2 actual y que cubre el tanque de combustible y el diferencial trasero. Vale decir que en temas de motorización las nobles Chevrolet Colorado ZR2 Bison mantienen la misma configuración mecánica de la ZR2, es decir comparten el motor de 2.7 litros turbo cargado que genera 310 caballos y escuchen bien 583 newton metro de torque. Tiene un peso en orden de marcha de 2.388 kilos que son 147 kilos más que la Chevrolet Colorado ZR2 pero mejora su distancia sobre el piso en casi 4 centímetros y queda con 31 centímetros de despeje.